Buenos días. En este primer video haré una introducción a la Edad Media. Es una introducción de tipo más bien histórica, no filosófica, pero si queremos desarrollar la historia de la filosofía medieval, debemos en primer lugar clarificar qué entendemos por Edad Media. Esta expresión, Edad Media o Medio Evo, es una expresión que se usa con bastante frecuencia y se la suele usar en un sentido peyorativo. Ya profundizaremos un poco más sobre este tema, pero lo importante, en primer lugar, es entender que estamos frente a una división que la historia, que los historiadores, han hecho dentro de la historia de la humanidad. Es una división que abarca muchos siglos, 15 siglos aproximadamente, lo cual es mucho. Y con respecto a los límites de esta división, no hay acuerdo entre los historiadores, tampoco lo hay entre los historiadores de la filosofía medieval, pero sin embargo podemos ponernos de acuerdo sobre algunas fechas, o mejor dicho, sobre algunos hitos, que marcan un cambio. Tengamos presente que un cambio de época, como sería de la época antigua a la época medieval, o de la época medieval a la época moderna, no se da por una especie de cataclismo en el cual todos los hombres que viven en ese momento histórico, se hacen conscientes de que están ingresando en una nueva era. En absoluto, los hombres medievales que vivieron hacia finales de la Edad Media, quizá contemporáneos de Guillermo de Ockham, por ejemplo, no se dieron cuenta que estaban dejando atrás el medioevo e ingresando en lo que los historiadores llaman historia moderna. Sin embargo, es propio de la ciencia marcar estos límites, y es propio de la ciencia descubrir qué eventos, qué acontecimientos, son o fueron lo suficientemente significativos como para marcar un hito que efectivamente determine el cambio de una época a otra. Y esto ocurrió también con la Edad Media. Y tenemos varias posibilidades, y algunas que son particularmente interesantes y particularmente dramáticas, puesto que en efecto señalan un cambio, y un cambio profundo. Señalan el inicio de un nuevo modo de vivir que tuvo la humanidad, realidad, y un nuevo modo de pensar que estuvieron los filósofos, los teólogos de esa época. En nuestro caso concreto, para la Edad Media, hay dos fechas que son las que se utilizan con mayor recurrencia, tanto para el inicio como para el final de la Edad Media. En primer lugar, una fecha que tiene un carácter dramático, en el sentido de que cambió, aún hasta nuestros días, la cosmovisión que tenía el hombre, al menos el hombre occidental. Y me refiero al cristianismo. Esa primera fecha es el año 313, que es el año en el cual el emperador Constantino dicta el Edicto de Milán. En esos momentos la capital del Imperio Romano estaba ubicada en Milán, no en Roma, o al menos la corte imperial estaba en Milán. Y es allí donde este emperador Constantino se dice que, a instancias de su madre, Santa Elena, acepta el cristianismo, cesan las persecuciones, y esta nueva religión, una religión que había nacido hacía menos de 300 años en Judea, una remota y pobre provincia romana, se convierte en la religión del Imperio Romano. El cambio es importante y significativo. Año 313, Edicto de Milán. El cristianismo como religión aceptada y religión no única en esos momentos, pero sí con el correr del tiempo se va a convertir en la religión absolutamente mayoritaria del Imperio Romano. Y esto va a ser un cambio no solamente desde el punto de vista religioso, sino que va a ser un cambio político y un cambio antropológico, y que nosotros vamos a tener que tener muy en cuenta en el estudio de la filosofía medieval. La otra fecha que podemos considerar, y que de alguna manera es mucho más dramática, aunque históricamente quizás pase con menos apariencia, con menos espectacularidad, es la caída del Imperio Romano de Occidente, que se produce en el año 476. El Imperio Romano, luego de la muerte del emperador Constantino, se había dividido en dos partes, una para cada uno de sus hijos. El Imperio Romano de Occidente, y el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era la nueva ciudad de Constantinopla. Pues bien, el Imperio Romano de Occidente continuó con un emperador romano en circunstancias particularmente difíciles, porque son estos los años de lo que se conoce como las invasiones bárbaras, es decir, las invasiones de los pueblos del norte, que empujados por los hunos, que eran tribus asiáticas, comienzan a invadir de un modo permanente, de un modo particularmente violento, todo lo que había sido el Imperio Romano Occidental, es decir, lo que hoy conocemos como Europa Occidental y el Norte de África. Esta situación hace que el Imperio Romano de Occidente se vaya debilitando poco a poco, una debilidad que es no solamente militar, sino sobre todo una debilidad política. En el año 476, el emperador romano de Occidente vivía en Ravenna, que es una ciudad ubicada en el este italiano, sobre el mar Adriático, y es en esta ciudad cuando este joven emperador casi un niño, que se llamaba curiosamente Rómulo Augustulo, y es importante señalar el nombre Rómulo, como el fundador de Roma, y Augustulo, Augustulo que es el diminutivo de Augusto, como todos sabemos, Octavio Augusto fue el emperador más importante de Roma, el que gobernó Roma en su apogeo, es decir, fue este nombre de alguna manera un presagio de lo que iba a suceder con este joven emperador, pues a él le tocó en suerte deponer el Imperio Romano. En este año 476, el jefe de una tribu germánica, que eran los Érulos, una tribu relativamente pequeña comparada con otras tribus más grandes, como podían ser los Godos, los Visigodos, o los Lombardos, el jefe de esta tribu de los Érulos, que se llamaba Odoacro, depone al emperador Rómulo Augustulo, de la sede imperial en Ravenna, y de un modo muy significativo y muy gráfico, envía al emperador romano de Oriente, que estaba en Constantinopla, los atributos imperiales, es decir, la corona y el centro. Como diciendo, señor emperador de Oriente, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir. Porque no es que Odoacro se corona emperador, simplemente depone al emperador y él toma el poder, un poder político, de un imperio totalmente fracturado. Entonces, tenemos, para comenzar la Edad Media, estas dos posibles fechas y estos dos posibles acontecimientos. Año 313, Edicto de Milán, año 476, caída del Imperio Romano de Occidente. Para la finalización de la Edad Media también podremos considerar dos fechas. En este sentido, hay muchas más. Hay dos que son particularmente significativas. Una, el año 1450, la invención de la imprenta, por Johannes Gutenberg. Y fue un hito, porque efectivamente esto, diríamos hoy, popularizó el conocimiento. Tengan presente que está ese momento el único modo de acceder al conocimiento, el único modo de acceder al saber, al saber erudito, al saber académico, al menos, aunque no solamente, era a través de la lectura. Era a través, por lo tanto, de los libros. Y los libros eran un bien precioso, o un bien carísimo, de muy difícil acceso. Sencillamente porque era muy cara su producción. Tengan presente que para producir un libro había que matar unas cuantas ovejas, había que tratar esas pieles para que fueran aptas para escribir sobre ellas, y luego había que escribirlas. Lo cual implicaba no solamente un gasto de materiales, sino y sobre todo, la mano de obra. En general eran monjes. No solamente en las épocas de las universidades, no eran monjes, sino que eran personal, empleados de pequeñas empresas que se dedicaban a duplicar los libros para los estudiantes. Pero como fuere, era el libro un material de un objeto muy caro, porque era muy caro producirlo. Entonces, la invención de la imprenta posibilita un acceso mucho mayor al saber y al conocimiento. Y esto, sin lugar a dudas, marca un cambio cultural muy importante en todo occidente. 1450. Podríamos considerar eso una fecha, un hecho dramático que marca el fin de la Edad Media. Pero hay otro hecho que a mí me resulta todavía mucho más interesante para señalar como el fin de la Edad Media. Y es el año 1453. Pues en ese año cae el Imperio Romano de Oriente. Recuerdan que recién dijimos que en el año 476 había caído el Imperio Romano de Occidente. Pues bien, en 1453 cae la segunda parte, el segundo sector de ese Imperio Romano que había sobrevivido tantos siglos, más de 15 siglos, y cae en poder de los romanos. Termina una época. Había terminado casi un milenio antes la época del Imperio Romano Occidental, ahora termina la del Imperio Romano Oriental. Es decir, se acaba el Imperio Romano. 1453. Podemos tomar entonces esta fecha como la que determina el fin de la Edad Media. Decíamos al comienzo que la expresión Edad Media o Medioevo o Medieval suele tener un significado peyorativo. O sea, mejor dicho, se lo suele utilizar de un modo peyorativo porque en sí mismo el significado, creo yo, es neutro. Es habitual escuchar hablar, por ejemplo, de conductas medievales o de actitudes medievales cuando se quiere tachar a una persona o alguna acción de oscurantista, de contraria al progreso, de opuesta al mundo moderno y al mundo contemporáneo. Lo cual podemos aceptarlo como una cuestión de lenguaje coloquial o podemos aceptarlo incluso como una concesión a la ignorancia de muchos que no necesariamente tienen que ser versados en cuestiones históricas. Sin embargo, si queremos estudiar seriamente la historia, y en nuestro caso la historia de la filosofía, debemos ser cuidadosos o al menos debemos estar advertidos de lo que efectivamente significa la expresión Edad Media. Es una expresión relativamente nueva. Obviamente los medievales no sabían que eran medievales, no se tenían por habitantes de una Edad Media. Es una expresión que aparece por primera vez en el año 1688, fruto de un escritor, de un historiador suizo, Cristóbal Celarius, que iba a hablar de la Edad Media, y lo va a hacer en un sentido peyorativo, entendiendo como ese largo y oscuro periodo que mediaba, es decir, que estaba en el medio de los periodos que fueron, según su opinión, luminosos. Por un lado, la Edad Antigua, y por otro lado, el Renacimiento, que era comienzo a la Edad Moderna. En el medio, había 1500 años de historia que no merecían siquiera la pena de llevar un nombre, por supuesto, mucho menos de estudiarlo. Por eso se lo llamó Edad Media, una edad que estaba allí en el medio, que sí, había existido, pero era mejor que la olvidáramos. Y hay que reconocer que hicieron bastante para olvidarla. No solamente en términos de filosofía, no solamente en términos de etiología, sino incluso en términos de arte. Recordemos, por ejemplo, como el Renacimiento o la Edad Moderna, se va a ocupar en muchos países, Italia fundamentalmente, pero también en España, también en Francia, de transformar los grandes edificios medievales, como las iglesias y algunas catedrales, en edificios barrocos. Es decir, de alguna manera consideran que el arte gótico y el arte románico, que eran los propios de la Edad Media, eran artes bárbaros y eran artes que no merecían lucir, que no merecían estar en el centro de las ciudades, y por lo tanto, sobre ellos, sobre esos mismos edificios, construyen decoraciones barrocas. Es decir, que este desprecio por la Edad Media y por lo medieval, no fue una cuestión exclusivamente de historiadores, como es el caso de Cristóbal Cerarius. No va a ser el caso, tampoco, o exclusivo de filósofos, sino que va a ser un movimiento social y cultural que se va a extender a distintas disciplinas y a distintos aspectos de la vida. Y tenemos que ser cuidadosos, decía recién, porque muchas veces aquellos aspectos negativos que señalamos en la Edad Media no son propios de la Edad Media, sino que son propios o de la Edad Antigua o de la Edad Moderna. Entonces, si tenemos en cuenta los datos históricos, veremos que efectivamente la Edad Media no fue tan medieval como se cree, y no fue tan oscura como se piensa. Y sobre esto hay mucha bibliografía. Yo recomiendo particularmente los libros de Regime Pernut, de modo especial, un breve libro que se llama ¿Qué es la Edad Media?, donde justamente trata de desmontar estos mitos que se han creado sobre este periodo histórico.